Entre todos Y como está siempre muy empapado Muy enterado Muy Muy Este Al día Queríamos preguntarle a Jesús Que Cómo está la situación fiscal en México En estos momentos Ahí lo tenemos Jesús Buenas noches Gracias por conectarte ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Hilario Víctor Y a todos De la audiencia Estamos a la orden Precisamente como comentas 30 de abril Es la fecha límite Para la presentación De la declaración anual En tiempo Para personas físicas Recordemos Abril es para personas físicas Marzo El mes de marzo Fue la fecha límite Para las personas morales Estamos ahorita En la presentación De personas físicas Y básicamente Si hablamos de manera general Todas las personas físicas O todos los contribuyentes Que estén tributando Como personas físicas De manera general Podemos decir que están obligados A presentar su declaración anual A más tardar Este 30 de abril O sea Ya sea que obtengan ingresos Por honorarios Por arrendamiento Por alguna actividad empresarial O comercial Que tengan Están obligados Incluyendo Los asalariados Que son los únicos Los que obtienen ingresos Por salarios Que tienen Una excepción Para presentar Su declaración anual ¿Quiénes son los que No están obligados A presentar declaración anual? Los que obtienen Ingresos por salarios Menores a 400 mil pesos En el año Ellos no están obligados A presentar su declaración anual Siempre y cuando Su ingreso anual 2023 Haya estado Por debajo De los 400 mil pesos Pero Estos Trabajadores Con ingresos Menores a 400 mil pesos Pueden optar Por presentar Su declaración anual Si así les conviene ¿Cuándo les podría convenir? Cuando tienen Lo que se llaman Deducciones personales Son gastos médicos Algún crédito hipotecario De su casa Entonces Esto les puede llegar A generar Una devolución Del impuesto Que Su patrón Durante el 2023 Les estuvo reteniendo En su nota Entonces de manera General Eso sería Las obligaciones Que se tienen Como personas físicas Y cumplir En tiempo A más tardar Este 30 de abril ¿Qué tan fácil Esta es la declaración Ahora Jesús ¿Qué tan fácil O se ha complicado Más la cosa? Bueno Hay una Se puede decir que es fácil En cuanto a que La información Prácticamente ahora es Digital Electrónica O sea Si se tienen deducciones Pues son facturas Electrónicas De gasto Si se tienen ingresos También son facturas Electrónicas De los ingresos Incluso la nómina Ya es Un recibo Digital Electrónico ¿No? Pues toda esa información Ya la tiene El SAT En su base de datos Y es más Sencillo Se pudiera decir La captura De la información Es Básicamente Es revisar Que la información Que ya viene Precargada En tu declaración Anual Sea la correcta Que se estén Considerando los ingresos De manera correcta Que te estén considerando Las deducciones A que tienes derecho De manera correcta Y si existiera Alguna Discrepancia O diferencia Pues tener El conocimiento Para poder Dentro del mismo programa O del aplicativo Que le llaman Pues hacer las modificaciones Correspondientes Para que la información Sea la correcta Oye Jesús ¿Qué tan intenso Agresivo Difícil Complejo Está el SAT Contra los contribuyentes O está Digamos Accesible Bueno Creo que aquí habría que ver Qué tipo de contribuyente O qué áreas Serían las que El SAT Está atacando Porque si En ciertos En ciertos Rubros Se puede decir Que el SAT Pues tiene una Política fuerte Por todo En la cuestión De devoluciones Las devoluciones De De IVA Especialmente El SAT Pues tiene Una política dura Porque como dicen Ya tienes dinero En la bolsa Pues Regresamos Gavilán 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 que Gavilán que agarra Y suéltanos Gavilán Ese dinero ya está En la bolsa Del SAT Regresarlo Pues si Tiene una Política dura Para ello Digo Difícilmente Le ganas Bueno Pone En el caso De las devoluciones De IVA Si Específicamente Si pone Muchos requisitos Que algunos Pudiéramos considerar Que van más allá De lo que Materialmente Es Es Práctico Para una empresa ¿Por qué? Porque si te dicen Oye Pues Solito la devolución De IVA Del mes de marzo Por ejemplo 2024 El SAT Ya no se conforma Nada más Con que le presentemos Las facturas De los gastos Que tuvimos Que generaron Ese IVA No Quiere foto Quiere video Del momento Casi casi En que nos En que nos Enquegaron La mercancía Si nos hicieron Un trabajo De Ahora el trabajo Quiere fotos De las instalaciones Eléctricas Que se Que se No sé Se le dio Mantenimiento Quiere Que obviamente Anterior De las instalaciones ¿No? Tanto Estaba regulado Multas Bueno Si yo Emite Los 6 formatos De pago Cada uno Con fecha Del mes Que corresponde Y yo voy pagando Durante 6 meses Esos 50 pesos Que tenía a cargo En mi declaración Anual Siempre y cuando Lo haga a tiempo Si no la presento Si no la presento El 30 de abril Más tardar Pierdo esa posibilidad De pagar en 6 meses El adeudo De mi declaración Anual Como persona física Entonces Esa es una ventaja De presentarla En tiempo Oye Esco Ya se comenta ¿No? De que Se te pasó La fecha Del 30 de abril De estilo mexicano Pero mientras No te llegue El requerimiento Todavía estás En tiempo De que no te multen ¿Es cierto eso? O es nomás Otro Otro mito mexicano Sí No La multa No procede O mejor dicho Procedería Hasta que la autoridad Me envíe un requerimiento Formal Por la no presentación De la declaración Mientras no me llegue Un requerimiento Por parte de la autoridad Yo puedo presentar La declaración Se le denomina De manera espontánea ¿Sí? Sin requerimiento Previo por parte De la autoridad Y pagar nada más El impuesto Que omití Más Intereses Por el tiempo Que transcurrió O sea Yo debí haber pagado El 30 de abril Lo pago hasta No sé Julio No La autoridad No se dio cuenta Yo pagué Antes de que Me llegara el requerimiento Pero hay un interés Que me cobra Ese no te salvas Sí Ese no me salvo Oye José Jesús ¿Dónde te localiza Alguien que tenga interés En decir Oye Pero yo quiero preguntar esto ¿Dónde te pueden localizar? Con mucho gusto Me pueden enviar algún correo Por Mi correo José Arroba Ceballos Caballero Punto com Para servirles O los teléfonos De nuestra oficina 66 22 157741 Estamos a sus órdenes Tenemos Como comentaba Hilario En un principio Somos un despacho Asesor de negocios Tenemos el área contable Fiscal Financiera Jurídica Laboral Y Lo que Lo que Estemos aquí A la orden ¿Cursos en puerta Jesús? ¿No tienen ahorita? Cursos en puerta Vamos a tener un curso Les voy a mandar después La información Que se le llama Beneficiario controlador Es otra de las obligaciones Que tienen las empresas Y que deben de cumplir Para evitar Problemas Con la autoridad ¿Sí? Ese tema está Es básicamente Cómo la autoridad Y las empresas Están obligadas A informarle A la autoridad ¿Quién es realmente El beneficiario De una empresa? Ándale Sobre todo Sobre todo Para evitar Los casos De los famosos Prestanombres Que por ahí va Esa intención ¿Para dónde Se va el dinero? Así es Porque muchas veces El socio de la empresa No es quien recibe Los beneficios Es muy común eso Sino el mero mero Petatero Gracias José Jesús Ceballos Director de Ceballos Caballeros Sociedad Gracias Cantador Gracias José Jesús Emplazados para la próxima Claro que sí Muchas gracias Y como siempre Un gusto Participar aquí con ustedes No, gracias a ti Muy bien Muy completa La información Muy bien Pues bueno El que sabe Sabe Y ahí Si hay algo Que quieren conocer Acérquense ahí A esta empresa Muy completo En todos sentidos Y además Gente seria Que eso es lo más importante Que eso es lo más importante